En Ciudad Jiménez, posteriormente en Parral, mañana que es el día emblemático, 14 de febrero es Chihuahua y Ciudad Juárez y pues van a ser más de 7 mil matrimonios este año, aún falta de contabilizar el resto del estado pero estamos muy contentos porque se superaron las cifras lo que yo nunca he querido decir que el hecho de que cada año vayamos aumentando es que tiene éxito el programa sino que estamos llegando hasta el último rincón y la gente está llegando a casarse matrimonios colectivos hoy estamos recabando todavía, estamos precisamente hoy computando la información para reporteros